Hola que tal aficionados de las águilas de la américa, señores y señores estamos contentos por el inicio de este torneo del clausura 2021 o guardianes 2021 como ustedes le quieran llamar Importante obviamente para las águilas de la américa iniciar con un triunfo en este torneo, los primeros 3 puntos de las águilas de la américa Esperando que el conjunto pueda continuar de igual manera, ahora vamonos por partes como dijera el descuartizador Primero la pregunta es Roger Martínez, que paso con Roger Martínez papás, porque eso es lo que están preguntando al respecto Si fue registrado, porque es que no jugo el brother, porque no jugo Roger Martínez Ustedes saben que Roger Martínez esta con un pie fuera de las águilas de la américa, están intentando poder acapararlo, poder venderlo en esas cuestiones Sin embargo fue registrado, dejaron fuera del registro a Nico Castillo Ojo pestaña y ceja y mucha oreja, porque que haya quedado sin registro Nico Castillo no significa que no podría jugar más adelante La idea de las águilas de la américa es poder venderlo en este transcurso del mes a Roger Martínez Y que por ende puedan traer a Nico Castillo al registro y de esta manera verlo otra vez jugando con la camiseta azul crema En este partido ante Atlético de San Luis, pues no fue, aparte que no fue convocado, es un jugador que realmente le ha faltado mucho al respeto al escudo de las águilas de la américa Esperando y tomando en cuenta que Roger Martínez pueda ponerse más pilas más adelante No sé hasta cierto punto qué es lo que pretende Solari con Roger Martínez Lo cierto es que la directiva sí pretende venderlo Sí pretende venderlo porque no lo quieren dentro de la institución Y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con el jugador colombiano Y bueno, dentro de lo que cabe, pues las águilas de la américa jugaron su partido, su primer partido, el partido del debut de Solari Que prácticamente no fue partido de debut de Solari, obviamente que por las instrucciones y por los entrenamientos Obviamente que sí, pero no lo vimos en el banquillo de las águilas de la américa en este partido por algunas cuestiones Lo cierto es que las águilas de la américa se llevan el triunfo, mi opinión, respecto al triunfo del conjunto de papa Las cosas pintan casi similares, la verdad El Atlético de San Luis no era un equipo Realmente vimos cómo terminó la temporada pasada, Atlético de San Luis Era un partido que el América estaba obligado a ganar Porque no había ninguna presión sobre eso Estaban obligados a ganar y casi el partido se les va de las manos Casi el partido se les va de las manos Actuaciones, Guillermo Chua tuvo buenas actuaciones Mira que yo le paso echando a Guillermo Chua siempre Hoy Guillermo Chua sigue cayendo bocas, nos sigue cayendo Y tuvo buenas actuaciones, algunas atajadas Errores de él, sí, todavía no sale El problema es cuando hay tiros de esquina El problema es cuando hay tiros libres Ese es el problema, porque no sabe salir Guillermo Chua, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, Guillermo Chua cumplió Cumple al respecto, salvo algunos balones que realmente iban a gol Y eso impone, la verdad que sí impone Guillermo Chua sigue manteniendo el plantel como debe de ser Esperando que este ritmo de juego pueda seguirlo manteniendo Memín Pingüen, creo que puede hacer muchas cosas Y bueno, vamos a darle el beneficio de la duda Esperar que el portero mexicano pueda hacer su mejor Pues ahora sí, sus mejores participaciones No muchos, no muchos están contentos con Guillermo Chua Sin embargo, sí es un jugador que pues tiene muchas cualidades Pero también tiene muchas carencias No sabe salir, ni jugar por arriba Eso sí, lo sabemos muy bien Este... pero bueno Son condiciones que pues lo hemos visto desde siempre Y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esperemos que más adelante pueda rendir un poco mejor, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Por otro lado, reventaron a Henry Martín La verdad, revientan a Henry Martín Este... porque... Porque el partido fue flojo La verdad es que... Sí, Henry Martín no jugó como normalmente jugaba Fue flojo su partido, es cierto Este... no tuvo el mejor debut que se esperaba En este partido Este... Pero bueno, dentro de lo que cabe Esperemos que pueda... esto le pueda servir a Henry Martín, ¿no? Este... Creo que este partido pues... Tiene que ser importante para poder analizar muy bien las cosas Solari tiene que ver muy bien las cosas Y si no... Si no se conecta con sus compañeros Si no se conecta con el equipo Creo que muy pronto va a comer banca, ¿eh? Henry Martín Creo que... Este... Va a comer banca No es su fuerte el mano a mano Su velocidad Este... Entonces, ¿de qué carajos estamos hablando, no? Hoy se vio demasiado flojo Este... Perdía los balones Muy malo Pero bueno Esperemos que más adelante pueda rendir bien, ¿no? Que este sea el punto de lanza para comenzar a mejorar En todos los partidos que vienen Porque sí se necesita Y el América necesita hacerlo muy bien en esas cuestiones, ¿no? Tiene que rendir muy bien en esas cuestiones Y pues, bueno Esperemos que así sea Ahora, ¿qué más? ¿Qué más pudiéramos hacer? Hablar al respecto de... De... Este... De las Águilas de la América Debut soñado De... De este... De Mauro Lainez Obviamente que Mauro Lainez Obviamente que... Que... Sueña... Soñaba con estar en las Águilas de la América Y debut soñado Mete un gol importante Un gol que le da... Que le da... Este... Pues ahora sí Confianza a él Y lo veníamos mencionando desde hace un buen tiempo, ¿no? Este... En los entrenamientos se veía Solari le estaba dando la confianza Le estaba brindando confianza al jugador Y... Y dijimos Solari se va a ir Se va a encantar por... Por... Por este... Mauro Lainez Y va a comenzar a... Tal parece que estábamos viendo a Diego Lainez En... En el... En este partido, ¿no? Pero bueno Se la rifan, ¿no? Hay que cantar victoria Como lo hemos... Lo hemos mencionado de algunos otros equipos Mauro Lainez No tiene que vivir de este gol Ante el Atlético San Luis Tiene que seguir trabajando Es cierto No es un goleador No es un... De los encargados Son Jerry Martín y Federico Viñas Que hoy no pudieron Este... Y le sacaron las papas calientes Del horno a Solari Este... Este... Mauro Lainez Que fue quien inició con esta... Con este triunfo, ¿no? Metiendo un gol importante Para él Confianza Pero... Tiene que seguir rindiendo, ¿eh? Tiene que seguir rindiendo Porque la situación está así Mauro Lainez Tiene que... Su futuro, como él dice Está en Europa Esperemos que sí Pero primero que se concentre En el fútbol mexicano En las Águilas de la América Ya lo demás Creo que puede venir muy bien Para él Y... Pues veremos a ver Qué es lo que pasa, ¿no? Veremos a ver si... Si se logran hacer las cosas ahí Con lo de... Con Mauro Lainez Y que le puede echar los kilos siempre Este Mauro Lainez Que creo que tiene mucho que dar Para las Águilas de la América Viene de menos a más Y está creciendo Ya en la América Pues obviamente que hay jugadores Que se crecen Hay otros jugadores Que no tanto Pero bueno Es un partido que... Tenía que ganar Lo ganaron Y ahora sí Lo único que resta es esperar A ver qué es lo que pasa Y por otro lado Por otro lado Este... Sebastián Córdoba, papás No, hombre Es... Qué bárbaro, ¿eh? Lo de Sebastián Córdoba Pues ya... Ya... Este... Ya lo hemos visto Cómo define el... El brother Todo como un crack Sí le falta todavía Le falta crecer Le falta crecer mucho todavía Este... Porque no puedes... No puedes... No puedes ahora sí Este... Definir el partido Ya a falta de dos minutos Para que termine, ¿no? O sea, el partido no se debe definir A falta de dos minutos Prácticamente estás perdiendo Casi estabas perdiendo el partido O más bien Estabas perdiendo tres puntos Solamente ibas a ganar uno Sebastián Córdoba Este... Logra hacer el... 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 El gol Para poder ganarlo En este primer... El primer encuentro Este... Pero tienes que definir Desde antes, ¿no? No tienes que... Que esperarte hasta los 88 Hasta los 89 Hasta los 90, ¿no? O tiempo de compensación Pero bueno Por eso les digo Sebastián Córdoba Define como crack Pero sí Faltó en este... Que... Que entrara mucho más Más rápido, ¿no? Eh... ¿Qué menciona este... Sebastián Córdoba? Bueno Menciona que son cosas distintas Cada técnico tiene su funcionamiento Y me agrada lo que quiere hacer Solari En el América Se vienen cosas buenas Mencionó este... Sebastián Córdoba Que espera que se pueda hacer ¿No? Vamos a ver qué es lo que pasa Jugaron muchos... Muchos... Eh... Eh... Jugadores de cantera Lo veo así Porque... Se les daba pocas oportunidades Creo que... Van a comenzar a dar oportunidades A los de la cantera Y eso es lo que mencionábamos Desde hace un buen tiempo, ¿eh? Aguas con los titulares Porque... Solari no se tienta el corazón Para nada, ¿no? Solari dice Ok, si me gusta el jugador de cantera Y está haciendo buena chamba Yo me voy con los de cantera Y eso es lo que pasa Por eso en el Real Madrid Salieron algunos jugadores de cantera Porque él los puso A trabajar en el primer equipo Pero bueno Ya que se mantengan en el primer equipo Veremos a ver hasta dónde pueden llegar Pero lo cierto es que Les están dando las oportunidades A los chamacos Enhorabuena Creo que se llevaron un partido De lo rescatable También... Eh... Pedro Aquino De lo que jugó Creo que jugó En el poco tiempo que jugó Mostró la calidad que tiene Esperemos que más adelante Pueda ganar más minutos Creo que lo hizo un poquito mejor En el poco tiempo Lo hizo un poquito mejor Que Richard Sánchez Veremos a ver la competencia Ahí va a estar dura Eh... Pero sin duda alguna El América sigue para poder dar Puede dar mucho más El América Creo que puede dar mucho más El América Es el primer partido Tampoco vamos a exigir tanto Pero ya se vienen los partidos buenos Entonces Vamos a esperar a ver Qué es lo que pasa Lo cierto es que Van a ir duro y tendido Vamos a esperar por la próxima semana A ver cómo nos va Esperando que así sea, ¿no? Eh... Por lo pronto Señoras y señores Cuídense bien Pórtese bien Lávese el Fufurufu Suerte y hasta la próxima Papás de mis vidas